Los 5 mejores motosierras para taladro, descubre cuál es la mejor para ti. Recientemente compré la motosierra batería, 6' motosierra eléctrica mini motosierra batería portátil con engrasador automático para i2 baterías, mini motosierra inalámbrica para podar jardinería. Estoy muy contento con mi compra. La motosierra es muy ligera, fácil de manejar y ofrece una excelente potencia. El engrasador automático es una gran característica que me ahorra tiempo y esfuerzo. También me gusta que venga con dos baterías, lo que me permite usar la motosierra durante mucho tiempo sin tener que esperar a que se recargue. Estoy muy satisfecho con la calidad de la motosierra, y la recomendaría a cualquiera que busque una herramienta de jardinería eficiente y de calidad. Acabo de comprar la Kuzu Pro Mini motosierra batería 6 pulgadas y estoy muy contento con el producto. Es una motosierra eléctrica brushless con dos baterías 2 amperios hora, dos cadenas y una velocidad de cadena de 10 metros por segundo. Esta motosierra inalámbrica es perfecta para cortar ramas, árboles, patios, hogares y jardines. Está hecha de materiales de alta calidad y es muy resistente. La batería también es muy duradera, y me ha permitido trabajar sin tener que preocuparme por recargarla. Además, el diseño ergonómico me permite trabajar con facilidad y sin cansarme. En general, estoy muy contento con la Kuzu Pro Mini motosierra a batería 6 pulgadas, y la recomendaría a cualquiera que busque una motosierra de calidad. Acabo de comprar la Angel GLC 1825 Li, solo, motosierra a batería Power X Change 18 voltios estoy muy contento con mi compra. Esta motosierra es muy ligera y fácil de manejar. La cadena y espada Oregon aseguran un corte preciso y limpio. La velocidad de corte de 4.3 metros por segundo es muy rápida, y me ayuda a trabajar de manera eficiente. El color rojo es muy atractivo, y hace que la motosierra destaque entre el resto de herramientas eléctricas. Estoy muy satisfecho con mi compra, y la recomiendo a todos los que busquen una motosierra de calidad. Acabo de comprar la motosierra eléctrica Angel GHE 2040 y estoy muy satisfecho con ella. Está equipada con un potente motor de 2000 vatios, lo que me permite cortar árboles y ramas con facilidad. El diseño es moderno y robusto, con un color rojo que destaca entre la vegetación. El mango ergonómico y antideslizante me permite trabajar con comodidad y seguridad. Además, el equipo está equipado con una cadena de alta calidad, y una guía de aceite para un mejor rendimiento. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo esta motosierra eléctrica a cualquiera que necesite una herramienta de calidad para trabajar en el jardín. He estado usando la Oregon motosierra eléctrica de 2400 vatios con cable durante un par de meses y me ha impresionado. Esta motosierra es muy potente y fácil de usar. El motor de 230 voltios es muy potente, y la tecnología Control Cut es una gran ayuda para cortar ramas gruesas. La cadena de la motosierra es bastante ligera y silenciosa, lo que me permite trabajar sin molestar a los vecinos. Además, la espada de 40 centímetros es perfecta para trabajos de jardinería. Finalmente, la garantía de 3 años me da tranquilidad. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo esta motosierra a cualquiera que busque una herramienta de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.